Mujer agrede con cachetada a policía tras norma de tránsito en Valledupar. Aztec tal injusticia es black color aztec color as medium font si se una oficial de tránsito en Valledupar fue abofeteada luego de multar a la dueña de un auto supuestamente mal estacionado en el centro de la ciudad. La intolerancia fue captada en video y rápidamente se volvió viral. Los investigadores cuestionaron la reacción del atacante. Quien acusaba a la oficial de recibir 50 dólares, 000 para no ponerle el comparendo. Sin embargo, este acuerdo nunca se hizo ni se cumplió. Aztec tal injusticia es black color aztec color as medium font si se en medio del altercado. La uniformada preguntó, comillas porque tienes que pegarme. A lo que la mujer le respondió, comillas devuélveme mi plata. Aztec tal injusticia es black color aztec color as medium font si se ante esta situación. La Secretaría de Tránsito Municipal informó que la policía instauró las respectivas denuncias penales contra la ciudadana agresora. Asimismo, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía inició la investigación a la agente para revisar la realidad de los hechos. Además, la entidad instó a los ciudadanos a denunciar ante la Fiscalía en caso de que un agente pida dinero para no registrar un comparendo. Aztec tal injusticia es black color aztec color as medium font si se cabe destacar que hasta el momento no se ha demostrado el soborno al funcionario público. Y el comparendo fue realizado en su momento.